Entrémonos en el complejo mundo de los triglicéridos altos, una pieza esencial en el rompecabezas de nuestra salud cardiovascular. Por lo que quiero que en este video entendamos, aprendamos juntos qué son los triglicéridos, qué función tienen los triglicéridos, por qué es que un médico podría enviarme un examen de triglicéridos, cómo debo prepararme para realizarme un examen de triglicéridos, cuál es el valor normal, el valor límite, el valor alto y muy alto según los niveles de triglicéridos que yo tenga en sangre, cuáles son las principales causas que ocasionan que se eleven mis triglicéridos en sangre, cuáles pudiesen ser las complicaciones o repercusiones para mi salud por tener los triglicéridos elevados en sangre, cuáles son los objetivos del tratamiento y de las cosas más importantes, cuáles son los signos, los síntomas, esas señales de alerta iniciales y temprana que pueden ser manifestaciones que sugieran que están elevados nuestros niveles de triglicéridos en sangre, precisamente para que busquemos una atención médica prioritaria y presencial y como siempre les repito, obtengamos mejores resultados en nuestra salud. Te invito a que me acompañes en la totalidad de este video, siempre te recuerdo y te invito a la introducción a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que publiquemos un nuevo video y no menos importante a que me ayudes a compartir esta información para continuar juntos llevando y comunicando la medicina a más personas. Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentran en la sangre, estos provienen del hígado pero también provienen de los alimentos que ingerimos en nuestra dieta, como por ejemplo los alimentos grasos, los carbohidratos refinados y los alimentos con alto contenido de azúcar. Los triglicéridos que se obtienen de los alimentos de la dieta se digieren y llegan a nuestro hígado, en el hígado tanto los triglicéridos que se producen allí como repito los triglicéridos que obtenemos de la dieta, se unen con unas proteínas y el resultado final son lipoproteínas. Estas viajan por el torrente sanguíneo y llevan triglicéridos a sus células que utilizan con fines de producción de energía. El problema radica en que si tienes más triglicéridos de los necesarios, las células adiposas lo almacenan como grasa corporal. Ahora bien, ¿por qué un médico podría enviarme exámenes de triglicéridos? Primero, como parte de un chequeo de rutina, el famoso perfil lipídico. Segundo, para valorar o comprobar el riesgo que tengo de sufrir ciertos problemas, principalmente de enfermedades cardiovasculares. Tercero, para buscar la causa de una enfermedad llamada pancreatitis aguda. Y cuarto, en caso de que ya tenga un tratamiento establecido por problemas de triglicéridos altos, pues para determinar qué tan bien me está funcionando este tratamiento. Entonces, este examen pues consiste en la extracción de una muestra de sangre. Tu médico te va a explicar dónde te debes presentar y seguramente te va a indicar de que debes hacer ayuno, en donde debes evitar comer o tomar cualquier cosa diferente al agua durante un promedio de entre 8 a 12 horas antes del examen. También debes evitar la ingesta de alcohol al menos 24 horas antes del inicio del examen y no menos importante, presentarte con una camisa manga corta, precisamente para facilitar la extracción de la muestra de sangre. Por otro lado, ¿qué valores se consideran como normales? Entonces, lo ideal es que al obtener la interpretación del examen de sangre, este diga que nuestros valores de triglicéridos son menores a 150 miligramos por decilitro. De 150 a 199 se considera como límite, de 200 a 499 como alto y mayor a 500 miligramos por decilitro se considera o se interpreta como muy alto. ¿Y cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que se nos eleven los niveles de triglicéridos en sangre? Digamos que aparte de este componente genético, que es muy importante y muy destacable, también hay unos factores de riesgo adquiridos que pueden ocurrir en personas que tengan o que no tengan estos factores de riesgo genéticos. Por ejemplo, la famosa resistencia a la insulina, que ustedes saben que es un fenotipo que incluye o en el que también entra pues la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades como el VIH, enfermedades inflamatorias crónicas y la enfermedad hepatocelular. Otros factores de riesgo son la enfermedad renal, el hipotiroidismo, el embarazo particularmente durante el tercer trimestre, el lupus eritematoso sistémico, el mieloma múltiple, el consumo de alcohol superior a dos tragos por día en hombres y a un trago por día en mujeres, una dieta con exceso de calorías, con una carga glucémica alta, con bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido graso. Y también dentro de los factores de riesgo para que tengamos los niveles de triglicéridos altos en sangre están los medicamentos como por ejemplo los glucocorticoides, los secuestradores de ácidos biliares, diuréticos tiacídicos, regímenes antirretrovirales especialmente para el tratamiento del VIH. Medicamentos antipsicóticos de segunda generación como la clozapina, la olanzapina, la mayoría de los beta bloqueadores, estrógenos orales y entre varios otros grupos de medicamentos. No menos importante es hablar de las complicaciones y de las condiciones médicas asociadas a tener los niveles de triglicéridos elevados en sangre. Entonces los triglicéridos altos en sangre se han asociado con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, con un mayor riesgo de pancreatitis aguda, la cual puede ocasionar dolor abdominal, vómitos e incluso la muerte. Se ha asociado con resistencia a la insulina, con un aumento de los niveles de colesterol malo, que es el colesterol LDL y con una reducción del colesterol bueno, que es el colesterol HDL, con estados protrombóticos que incluyen un aumento de la agregación plaquetaria, con hiperviscosidad y finalmente con inflamación crónica. Y precisamente los objetivos del tratamiento son reducir las posibilidades de que aparezcan estas complicaciones y condiciones médicas asociadas, o sea, reducir el riesgo de pancreatitis, reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica y reducir los niveles de colesterol malo, es decir, de colesterol LDL. Finalmente, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas, los signos, los síntomas, las señales de alerta que pueden sugerir hipertrigliceridemia? El problema que tenemos en esta parte es que desafortunadamente la mayoría de pacientes no presentan ningún tipo de síntoma, no experimentan ningún tipo de queja, o pueden ser quejas muy sutiles que pasen por desapercibidas hasta que aparecen las complicaciones que no queremos que aparezcan. Entonces, es muy frecuente que, por ejemplo, resulta que el paciente debutó con una pancreatitis aguda y cuando van a buscar la causa, pues encuentran que los niveles de triglicéridos en sangre se encuentran muy elevados. Te hablo de mayor de 500, más de 1.000, incluso hasta 2.000 miligramos por decilitro. Pero sí les invito a prestar especial atención a si te aparecen unas lesiones que son como unos nobulitos de un color amarillo que pudiesen aparecer a nivel de nuestros párpados. A esto le conocemos en medicina con el término médico de santelasma. Y también a la aparición de lesiones amarillentas, pero más abultadas a nivel de las manos, de los codos, de las ruillas. A estas les conocemos en medicina como santomas. Y las pautas del tratamiento consisten inicialmente en modificar patrones de estilo de vida, en hacer actividad física, en el uso de ciertos suplementos como por ejemplo el omega 3 y también en un segundo momento o dependiendo de los niveles de triglicéridos en sangre que tenga, se va a optar por el uso de tratamiento farmacológico. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si te logró ser de gran utilidad te invito y te recuerdo a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada, a que me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en la caja de comentarios sobre qué te pareció, si tienes alguna duda o inquietud que yo te pudiese resolver o algunas sugerencias sobre un próximo video y no menos importante a que me ayudes a compartir esta información para continuar juntos llevando y comunicando la medicina a más personas. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.